Música Contame Juan, ¿hace cuánto vendés gaseosas acá en la playa? De los 12 años ¿Y hoy tenés? 32 Contame, ¿cuesta? ¿No te cansás en algún momento? ¿Es pesada la hora? No, porque estoy acostumbrado, me gusta, parche Es que trabajamos en esto, somos todas las familias, no solo... O sea que no tenemos otro oficio Que yo estoy viviendo en Buenos Aires hace 10 años Y desde que vine, trabajé en esto Nunca trabajé en otra cosa, solo vendiendo chipas Miguel, contame cómo viene la venta de choclos esta temporada Viene buena, buena, buen turismo Y más esta quincena que se está renovando La quincena pasada, ¿cuál fue el balance? No, no, no se viene el balance, no tengo un promedio Pero fue más dura, fue un poco más dura, sí Ahora ojo, se está empezando porque ayer hubo lluvia Y así estamos comenzando, pero se nota que está comenzando buena ¿Y vendiste bien en la primera parte de enero? Y ahora, sí, sí, más o menos, sí Sí, más o menos, un poco duro como te dije Y contame, ¿cómo aprendiste a ponerte la bandeja en la cabeza? Es un costumbre, es una tradición Todos los paraguayos que vos ves que vendes chipas Le vas a ver con la canasta en la cabeza Y nunca se la cayó, recién me contaba Gladys Que en 23 años nunca se la cayó No, 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 a no ser que haya un viento muy fuerte Y que no tenga más chipas Y la canasta no tiene más equilibrio Entonces se caen ¿Se vende mucho acá? ¿Quiénes son los que más compran? Sí, toda la gente Hay muchos que nos conocen, preguntan Y compran uno para probar Y al otro día vos venís Y ya te compra tres, seis Porque ya le gustan Es muy rico Los relojes y las pulseras ¿Cuánto cuestan? Más de menos, 30 pesos La pulsera hay 10 Y otros 5 pesos también ¿La gente compra mucho o compra poquito? Sí, bien un poquito también ¿Y por qué no compra la gente? No, tiene plata, no hay plata Porque no hay nada Para tener plata, se compran Ahí no le pasa nada Me contabas recién que la gente no trae plata a la playa Es poquito Porque toda la gente va a hablar Uno le trae plata O le trae cuquitos Porque toma mate Para con churras lo compra Acá en Mar del Plata es vivir el turismo Y bueno, lamentablemente Todos los días es una lucha Es distinta la lucha que tenemos Pero bueno, gracias a Dios Gracias al turismo sobrevivimos un poco No dependemos de mucho Pero gracias a Dios vivimos un poco Contame cuánto cuesta más o menos tu juego ¿Tenés de 2 pesos hasta? Y hasta 12 pesos ¿Hasta 12 pesos? Sí ¿Y quiénes son los que más te compran? Y los turistas Los turistas son la gente que más te... Es el furor de acá de Mar del Plata, viste Contame un poco cómo son los códigos de los vendedores ¿Hay sectores? ¿Cómo se manejan? Caminamos toda la playa No hay sectores Los dividimos entre los otros Los cruzamos ¿Y qué pasa si viene alguno que no conoce? O alguno que no trabaja con ustedes Que no es de acá y los sacamos Digo, cada uno tiene que respetar lo suyo Yo hace años que trabajo Yo vengo antioquisi Yo sigo anteojos No le cargo mercadería a otro Lo que pasa es que hay muchos vendedores Mucha gente extranjera Que cargan Trabajan por un peso, viste Y bueno Me contabas recién Cómo vino la temporada Y más o menos El año que pasado vino mejor Se ve mucha gente Pero muy gasolero, viste Muy gasolero La temporada Trabajan por un poco Hay más o menos Gracias.